Buenas noches, un nuevo vídeo, las 11.43, es que estas horas un liking favorito se ha ayudado bastante y bueno, noticia otra vez relacionada con Flappy Beards, ya teníamos una larga temporada que no hablamos de este juego pero parece ser que su creador vuelve a dar nuevas pistas de que el juego podría volver parece ser que lo hace la revista Rolling Stones y... Rolling Stone, perdón y básicamente pues dice que si el juego volviera que lo haría con una etiqueta de que básicamente pues paren cada ratito de jugar y que bueno, crea adicción, podríamos decir, ¿no? de hecho este fue su excusa, podríamos decir, de por qué retiró el título, ¿no? parece ser que como digo pues lo retiró porque él dice que bueno, que creaba adicción a algunos usuarios y que no quería ver gente pues mal recordemos que el juego pues generaba unos beneficios de 50.000 dólares de beneficios como digo solamente en publicidad, o sea, imaginaros la cantidad de dinero que es eso al día o sea, es la puta barbaridad para un juego tan simple podríamos decir, ¿no? yo la verdad no sé todavía si creerme que este hombre pues retiró el juego por esta por esta cosa, ¿no? de que crea adicción y tal, ¿no? si un hombre que está ganando esta cantidad de dinero y bueno, decide retirarlo porque dice que es adictivo y tal supongo que las tabacaleras entonces se tendrán que suicidar la mitad o algo por el estilo no lo entiendo, la verdad yo no sé si hay otros temas detrás pero bueno, no creo y no conozco mucha gente que se haya viciado o que esté adicto a Flapivir porque si, bueno, si un tío que es adicto a Flapivir prueba por ejemplo yo qué sé, por poner un ejemplo un Skyrim yo creo que le tienen que poner hasta una sonda en el pene para mear y tal porque no se levantan ni del asiento o sea, imaginaros, yo, bueno sí, entiendo que, puedo entender que este tipo de juegos así sencillos pues tengan su, bueno, su cierto tipo de cierto tiempo de enganche, ¿no? pero no creo que dure más de una hora seguido yo por lo menos no no creo que jugase más de una hora un juego similar a Flapivir yo ya he jugado varios similares y tampoco es que diga joder, voy a jugar una partida más hasta ver hasta dónde llego no sé, es divertido un rato y nada más pero bueno, nunca sabremos realmente si esto, si lo retiró por esto o si lo retiró por otro motivo parece ser que nunca lo sabremos a no ser que, yo qué sé pues, que confiese como digo, pues todo ese tema parece bastante, bastante extraño y seguramente si vuelve el título pues va a volver a ser uno de los más descargados sobre todo por toda la publicidad que se le ha dado no sé si esto ha sido una especie de estrategia para ganar aún más dinero o qué es lo que va a pasar bueno, uno de sus motivos también es que, bueno han salido también muchos clones del juego y él quiere volver con su original, ¿no? y como digo, pues volvería con la etiqueta esta de que crea adicción y un juego en el que pones que crea adicción yo creo que incluso vende más todavía no me preguntéis por qué pero las cosas que son así suelen vender todavía más cuando te dicen que algo es malo pues tú lo compras más todavía así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias!